Good morning amigos, bienvenidos a vuestro canal de youtube favorito hoy con mi amigo el tío de las uñas largas os vamos a preparar un bocata ultra cachondo un bocata de costilla ahumada oh yeah venga chicos tenemos aquí este corte de costillas al estilo San Luis mira que costilla más guapa que tenemos aquí vamos a limpiarla un poco y damos así ese exceso de grasa que nos quede bien limpia la costilla mira que pedazo de costilla más guapa tenemos aquí esas costillas estilo San Luis y para limpiarla bien le vamos a quitar esa ternilla con la ayuda de un trocito de papel os sale esto de maravilla, mira que guapa la mira, mira oh my god cuando tengamos limpia esa costilla la vamos a sazonar toda con nuestro super rup el rup smoking pony el rup que podéis encontrar en Barbarosa Beach Bar nuestra receta secreta de especies venga pues vamos a preparar esta super costilla con nuestro super rup mira que guapada vamos a prepararlo a modo salero y vamos aquí a darle castaña mira que guay del Paraguay todo bien sazonado, bien sazonado, nunca os cortéis tirando el rup es el secreto del ahumado ok amigos pues tenemos aquí nuestra barbacoa huevo preparada siempre fuego indirecto y vamos a poner el costillar, el costillar San Luis style justo donde no está el carbón tapamos abertura del ahumador a tope a cuatro patas abrimos todo el aire y we love the smell of smoke in the morning oh yeah oh yeah my friends un soleado día aquí en Castle de Pels Playa eh señor tiburón está usted a gusto, ¿verdad? oh yeah ok amigos, llevamos aquí tres horas y mira como están estos rips mira que guapada, vamos a mojarlos un poquito con nuestro petróleo si quieres saber de qué va el tema del petróleo míralo en el enlace de nuestros otros vídeos, colega oh yeah ok tíos, pues vamos a cocinar nuestros rips al estilo más tejano bueno el Texas style, el Texas style es que las últimas horas de cocción las vamos a hacer tapando la costilla con papel de aluminio mira que guapada oh yeah y nos quedan ahora aproximadamente nos quedarán un par de horitas, ¿ok? seguimos a fuego indirecto y aquí lo tenemos oh yeah ok amigos, cinco horas y media han pasado ya en Alabama ha dejado de llover y vamos a ver como tenemos nuestros super rips mira que guapada oh my god fijaros el hueso como ha retrocedido mira que guapada tíos oh yeah mira ahora le vamos a dar ya el último toque el toque caramelo fíjate como está, está tan tierno tan tierno que se nos está desmontando mira que guapada mira, 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 mira que guapada vamos a hacer un super bocata de costilla hoy pues fijaros, fijaros en estos rips fijaros en estos rips fijaros en estos rips como se están desmontando mira los huesos como están quedando mira que guapada vamos a montar el super bocata de costilla mira que bocata más molón tío fíjate como está, mira el color rojo del ahumado mira que pasada fijaros los huesos chavales como han quedado bueno amigos, vamos a preparar nuestra salsa barbacoa especial para esta costilla ahumada tiramos salsa barbacoa y en esta ocasión vamos a buscar la picadura de la abeja el Tennessee Honey la miel de los estados del sur cuidado que cuando la abeja te pica ya no tienes solución emulsionamos a tope la salsa oh yeah lo tenemos aquí listo cogemos este bun de pan super bacilón le vamos a dar un poquito de tostado en la barbacoa one for the morning two for the show ready, go, get go cogemos este bun lo tenemos aquí tostadito vamos a coger un poquito de ensalada Kohl's Lau me encanta la ensalada Kohl's Lau ok y ahora vamos a poner costilla ahumada mira que ahumada that's amazing man toma ya ok tío, mira la costilla la hemos quitado el hueso y finalmente acabamos con un poquito de esta salsa barbacoa special scene de las abejas de Tennessee amigos enjoy my friend oh yeah y como dice nuestro slogan amigos nuestras costillas ahumadas es como tener sexo en un arco iris oh yeah chavales esa salsa barbacoa realmente es lo que te quita los años de encima ahumada oh no oh no 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 Gracias.